Es para los amantes del mundo de Disney y les contamos que ya salió el segundo tráiler oficial de Christopher Robin, la película que contará la historia del famoso personaje Queenie de Pooh. El remake llega a la pantalla grande con una versión de este clásico que se centrará en la vida adulta de Christopher Robin. El adelanto muestra a un Christopher Robin preocupado por el trabajo y con poco tiempo para compartir con su familia. Incluso se ve una discusión con su esposa. Sin embargo, cuando aparece el famoso osito todo cambia, ya que él mismo le pide ayuda para encontrar a sus amigos y es allí cuando comiencen sus diferentes aventuras. El audiovisual está dirigido por Max Foster y es producido por Riham Taylor y Chris Byrne, mientras que en los guiones participaron Tom McCarthy, Alice Ross y Alison Scooter. Además, el reparto lo componen varias personalidades como Ewan McGregor, como Christopher Robin, Orton O'Brien, como Christopher Robin de joven, Hallie Atwell, como la esposa, Broughton Carmichael, como la hija, entre otros grandes famosos. Y es momento de contarles que el Nicki Minaj a través de las redes sociales informó que tiene una relación con el rapero Eminem. Luego de que hace varios días se rumoraba si la cantante Nicki Minaj y el rapero Eminem, que se conocen desde hace varios años, tenían alguna relación, la rapera lo ha confirmado de manera inesperada a través de su Instagram. Una fanática ha preguntado de manera ingenua si estos rumores son ciertos, y la cantante sin dudarlo respondió afirmando que Marshall Matthew III y Onika Tanya, que son nombres reales de ambos artistas, mantienen una relación. Sin embargo, fuentes cercanas a la cantante han negado estas afirmaciones y contactaron a la revista TMZ para aclarar que eso solo era una broma y no existe nada romántico entre ambos artistas. Según publica People, Eminem le dijo a Minaj sobre su supuesto noviazgo, chica, sabes que es verdad, a lo que ella responde, pensé que esto íbamos a mantenerlo en secreto hasta la boda, te llamo cuando llegue a casa. Lo que hace entender que sí, esto fue una broma. Y ya ha llegado el momento de poner punto final a nuestro programa la noche de hoy. Nos vamos recordando nuestras redes sociales, arroba globovisión, arroba espectáculos, guión bajo bebé, y también me pueden seguir arroba rosmonasquerios. Que tengan un excelente inicio de semana, y recuerden que una actitud positiva frente a cualquier situación es la mejor manera. Hasta mañana, Venezuela. Feliz noche. Day to Day, estilo urbano y casual que realce y complementa el día a día de toda mujer.